Hablaremos de las tentaciones de los ascetas. Los ascetas eran los monjes medievales que se retiraban al desierto y que, llegado el caso, eran tentados, nada menos que por el demonio, con la intención de alejarlos de la virtud o de lo que fuera. Como sabemos, el diablo asaltaba muchas veces con el horror para hacer huir a los anacoretas de su vida piadosa. Se presentaba como monstruo, como serpiente. Cuando San Antonio llegó al desierto egipcio, vivió muchas disputas con el diablo, aquellas que luego fueran pintadas por Hieronymus Bosch, el Bosco. Parece que una noche una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio, nos referimos a su vivienda, fue sacudida. Cuando los muros de la caverna donde dormía el santo se resquebrajaron, los demonios entraron tumultuosamente y se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros, serpientes. Antonio permaneció, sin embargo, en su caverna sin hacer caso. Parece que después de los asaltos del diablo, Antonio quedaba en el suelo desmayado, pero nunca abandonó la caverna, ni mucho menos la vida ascética. Pero si bien esto era lo clásico, digo, no abandonar el ascetismo, después empezaron las apariciones del diablo ya bajo la forma, no terrorífica, sino tintadora, de mujeres jóvenes. Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Ya el hecho tiene algo de inusual, ¿no es cierto? Bueno, cruzarse en una muchacha en el desierto no es frecuente. Antonio siguió el camino, pero estaba seguro de haberse encontrado con el diablo. En verdad no se especifica si la mujer era tentación diabólica o si se trataba de una peregrina, pero el profesor Lacarrie dice que la distinción hubiera sido vana, puesto que para San Antonio, en tanto que acepta, todas las mujeres eran el diablo. Ajá. Antonio murió en el año 356 a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo. Vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran y ninguno de sus dientes cayó. Esto también tiene moraleja, ¿no? Sí. En realidad lo que quiere decir el biógrafo es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, llegará fuerte y con dientes a la muerte. Para vivir. Yo de verdad prefiero detenerme a saludar a las chicas que pasen por el desierto, que es mi vida. Pero hablemos de la tentación de San Pachón, que es la que más me gusta, porque sufrió una tentación que venía del pasado. San Pachón llevaba 40 años en el desierto, no pensando más que en su salvación. Todas las mañanas decía, voy a pensar un rato en mi salvación. Un día comenzó a atormentarle un pensamiento y escribió. Tenemos aquí. A ver, un manuscrito antiguo. Un día, habiéndose presentado al diablo en la forma de una joven etíope a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y me dio tal deseo de ofender a Dios que me sentí un trajado de dolor, me sentí. Tras darle un cachetazo a la joven, ella desapareció. Parece que San Pachón pudo resistirse al recuerdo y le dio un cachetazo. Pero la mano de San Pachón, dos años después de aquel cachetazo, despedía tal mal olor que ni él mismo podía soportar la pestilencia. El sentido poético de esto es más bien extraño, pero por ahí sí es cierto que algunos recuerdos son fuerzas demoníacas que nos acorralan en una conducta de la cual no podemos salir o nos empujan hacia una patología pecaminosa cuando no hacia la locura. Para San Antonio, toda mujer era el diablo. Para mí todo recuerdo es el diablo. Sí, señor. La tentación de San Pachón no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer de maravillosa hermosura extraviada en el desierto y que se dirigía a cualquier caminante o a cualquier manacoreta en demanda de hospitalidad. Eso le sucedió a Juan de Egipto según la historia de los monjes de Rufino. Un día, el diablo tomó la forma de una mujer bellísima y llegó hasta la caverna de Juan. Fingió estar extenuada y dijo La noche me ha sorprendido en este desierto. Ah, igual que San Antonio. La misma voz de San Pachón. San Pachón. Aquí he venido para ocultarme. Permitidme, os suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda a fin de no ser devorada por las bestias. Juan de Egipto aceptó. Muy bien. Y le preguntó cuáles eran los motivos que le obligaran a andar por el desierto. Y dicen que ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. Sin embargo, el espíritu del solitario se conmovió. Pero a estas palabras siguieron unas segundas más dulces aún. Mezcladas con risas y según la crónica la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas y al mentón de la seta. Y según las crónicas llegó a besarle la cabeza y hasta el cuello. ¡No! Bien. Condenado a diez infiernos Juan de Egipto quiso iniciar abrazos sin público. Dice permiso ya que estamos me voy a mandar unos abrazos sin público. Pero entonces el demonio se desvaneció entre sus manos lanzando alaridos espantosos. Ya. Juan de Egipto se avergonzó y en ese momento un tropel de demonios se agrupó alrededor de la seta y comenzó a reírse a carcajada. ¡Ah! Por haber sido tentado Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio y en su desgracia se hizo rico y vivió hasta los ciento cinco años. Pero dios demonios de nuevo qué cosa. Las setas hablaban del envío y un sentimiento que adjudicaban al diablo y que era la asidia palabra griega que significa indiferencia apatía del corazón y del alma. En Vida de los monjes de Egipto que es un libro acá dice Destituciones no creo que se llame así Cassiano escribió que se trataba de una fiebre pertinaz la siria cuyos síntomas empezaban a aparecer gradualmente. El aseta comenzaba a sentir horror por el lugar donde vivía lo cual era fácil la cueva sin duda. y desprecio por sus hermanos y este mal un mal de la soledad era atribuido al diablo y parece que llegaba siempre al mediodía a esa hora te agarraba esa soledad. El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia Vito Fumagalli ¿Qué hace Fumagalli? Ese es su nombre y que fuma y no con vida tiene un pucho en la barrilla cuenta Fumagalli que en los siglos X y XI los monjes europeos le tenían miedo al sueño porque la carne durante las horas nocturnas escapa a la virtud Barton Cassiano en el siglo X distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias señoritas digamos y las involuntarias sueños las primadas las primadas no las primeras las provocaban un deseo no combatido las segundas eran independientes de la voluntad pero también constituían amargas derrotas decía Cassiano que la visión nocturna era un amargo naufragio y un triunfo del demonio y entonces ¿qué hacer para evitar la visión nocturna? Bueno lograma poco señor casi todos los monjes dormían entre una y dos horas y se establecían guardias para que despertaran a aquel que durante el sueño iniciara movimiento de soné contemos para terminar algo de uno que hacía cosas raras para evitar las tentaciones el franciscano Pedro de Alcántara llegó a Santo luego de morir como siempre ocurre en 1552 dicen que nunca miró a una mujer y en verdad jamás miró a nadie no era ciego simplemente no miraba Pedro conocía a los otros frailes por la voz nunca levantaba la mirada del suelo y casi siempre andaba con los ojos cerrados cuando tenía que ir a algún sitio de viaje no sabía por donde pasaba se contentaba con ir detrás de los compañeros atado a una soga pasaba en vela toda la noche y después mortificaba los sentidos que eran la ventana del alma para evitar tentaciones este muchacho además de dormir poquísimo no se protegía ni del calor ni del frío morfaba una vez cada tres días hablaba poco y torturaba su carne y torturaba Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que ella misma se le apareció a ella misma a ella misma se le apareció en un par de oportunidades a oreolado de buena victoria ¿a quién podemos dedicar esta pequeña colección de actitudes ascéticas? permítame querido amigo que a la manera del monje Sabonarola me convierta un poco en el a ver desvelador como se decía en ese siglo de esto que usted ha hecho porque esta charla que pretende ser una charla en realidad encierra una cantidad de contradicciones que solo pueden ser obras del demonio el sueño de la razón que engendra monstruos pero la ausencia de la razón es un monstruo en sí misma y la razón es otro monstruo igualmente peligroso eso por un lado todo recuerdo dijo un hombre que había sido asaltado por fantasmas de distinto orden es el demonio pero todo demonio es una mujer y una mujer no puede ser nunca un recuerdo porque en ese caso deja de ser una mujer trampa del demonio la tercera los estagilistas alguien puede llegar a tal punto de perversión que subirse a una columna y que nada así le permita ignorar al demonio pecado de soberbia una trampa imposible y además finalmente que hay más tentador que la salvación si la tentación mayor es la salvación toda salvación será caer en manos del demonio el señor habla como un inquisidor sí señor para los inquisidores no hay manera de ser inocente y esa es otra trampa del demonio igual que toda forma de la justicia dominante pero en realidad yo quería decirle que hasta aquí yo he estado más o menos tranquilo he decidido que no voy a vivir 105 años Alejandro y digo vivirlos así realmente no tiene sentido un amigo me dijo una vez que lo único que no podía resistir eran las tentaciones y mientras se alejaba me dijo ¿sabes qué? me da pena confesarlo me da pena confesarlo es el tango que escucharemos en la versión instrumental de Juanjo Domínguez